Cacahuetes alimenticios, bienvenidos a un nuevo capitulito de World S donde en el capitulo anterior conseguimos un item muy importante que era la llave del desván de Harry Potter y bueno, que os recomiendo de que vayáis a los anteriores videos para enteraros de toda la serie de como está funcionando porque vaya locura y tengo que, bueno, pues creo que tengo que volver hacia atrás eh, quiero recordar que había una puerta no se si antes de las alcantarillas que estaba cerrada y voy a ir, le voy a meter un taponazo en la boca a la puerta me la voy a cargar y voy a acceder a ella habrá un Revolver Killer 7 segurísimamente y me lo llevaré eh, vale, wey que paso aquí, esto que es, me lo dejé aquí antes vamos a ir con cuidado, vamos a ir mirando bien a los cadáveres que están ahí flotando en el techo volando con la escoba mágica porque de verdad no lo entiendo, no lo entiendo esta parte era un poco liosa a ver si me acuerdo del camino bien, tío, y no me lío yo creo que, bueno, voy a seguir todo el camino recto hacia atrás y ya está chavalitos, agradecería a todos que dejéis un like, ¿vale? no voy a pedir meta en el día de hoy así que si queréis dejar like, pues oye, se agradece y si no, no pasa nada que os suscribáis al canal para no perderos ni un solo vídeo y otra cosa muy importante que quería deciros que hay un sorteo activo de Harry Potter que me corta, me corta, wey no quiero que me corte, por favor gracias, uh, wey, vale, wey creo que era aquí, si no me equivoco en el pueblo esto de nieve creo recordar que había una puerta que estaba sellada vamos a buscarla, a ver si la encuentro y bueno, lo dicho que hay un server activo, ¿vale? que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla ahí tenéis los requisitos para poder participar y bueno, ¿qué más cosas querías comentaros? vale, esta era la puerta puede ser que estuviese sellada no me hagáis mucho caso, pero no, esta estaba abierta como un tapón oye, ¿y esta escalera es de cuando estaba aquí? yo no he subido esta escalera pero ¿y esto, chaval? ¿cómo? pero, 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 ¿qué? ¿por qué esto ocurre aquí? no lo he entendido no sabía que esta gente estaba aquí, de verdad, ¿eh? pero vamos, que no pasa nada que se les apuñalan y se les arranan, vivo tú ah, pero ¿y esta? a ti nadie te ha invitado a fiesta tú, tú tira, tira a ti nadie te ha invitado, pedazo de cerdo tú sin cabeza y chicos, lo dicho que, oye la de comentario bueno, ya he subido el vídeo este donde hacía pecha de cortes porque yo iba al principio del juego para conseguir todos los ítems no sé si os acordáis de ese no y yo vendí la máscara GG pensaba que ya no me iban a dropear cosas de esta, tío en fin que no sé si os acordáis del capítulo ese, ¿vale? en el que volví al principio del juego porque se me había bugueado un archivo no me dropeaban cosas y bueno, todo el mundo, tío me ha apoyado de una manera en ese vídeo en modo de bro de verdad has vuelto al inicio solo por traer el mejor contenido no sé qué Harry Potter y yo he dicho oye, bro muchas gracias, eh a todo el mundo de verdad que estoy muy agradecido ¿vale? esta puerta es por donde yo vine tiene que haber una puerta por aquí sellada, tío yo quiero recordar que aquí había una que estaba cerrada y yo dije bro esta está cerrada esta no se puede abrir no sé por qué pero lo que no recuerdo exactamente dónde era sé que la había estoy bastante seguro que sí que la había espérate hay que investigar ya que estamos ¿vale? absolutamente todo vaya a ser que encontremos munición o cosas extra como verdaderos tapones de melocotoneros bañándose en agua en agua hacendado no sé lo que acabo de decir pero bueno puede ser que fuese por aquí que fuese dando la vuelta a esto no porque ¡ay! vale no, esto es una mierda es la misma puerta oye, pues sí que recuerdo yo una puerta por aquí pero no sé dónde, eh la verdad vale, acabo de hacer un corte porque pensaba que iba a tardar mucho en encontrarla pero ha sido literalmente hacer el corte y quitarlo porque la acabo de ver esta es la puerta, ¿no? eh no sé si será esta la llave si es bien si no tendremos que volver más hacia atrás me gusta abrir puertas oh y no, amigo se ve oscurete tío, últimamente estamos teniendo muchos comienzos de vídeos oscuretes, eh oscuretes como mi culete ¿lo pilla? oscurete como perdón, baneadme me lo merezco lo sé, perdón de verdad os prometo que a veces lo hago sin intención lo hago sin intención de maldad o sea, no, no tiene sentido aquí tenemos la gasolina, supongo, ¿no? de fuel fuel es gasolina tío, como diablos están haciendo ya es que ni me sorprendo, ¿vale? ya es que cojo esto y es venga, va lo cojo, sin más o sea, ya no me sorprende, tío encontrar un loot brutal porque es que ya con todo lo que me he encontrado aquí en el mod es increíble como me adapto, tío como se adapta el ser humano a todo esto, tío esta puerta, ¿qué hay? ábrete sésamo ah, pero wey hijo de puta el susto que me ha metido, tú o sea, menos mal que hoy estoy tan activo que el susto que me ha metido no ha sido tan bestial como otras veces, ¿eh? cofrecito sin llave 5K pero bueno ¿y este? ¿pero este dónde salió? bueno, a ver si sale de ahí de la nada pues el pobre también mira cómo se retuerce chicos, qué ganas tengo del remake tío, de Resident Evil 4 remake de verdad o sea, vais a tener el contenido más top de calidad ¿vale? me voy a reventar por traer lo mejor de lo mejor eh, no, 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 no espera, me he equivocado de gameplay me equivoqué de gameplay no me equivoqué de... gracia cómeme cómeme la boca sí que le encanta al perro de saborearme que le encanta al sagueso apestoso de mi mierda por eso tengo la TMP ¿no? bro hostia pues igual igual hay que hacer un pequeño checkpoint y me crashea y me quedo sin partida ¿puede ser? no vale ok vale vale ok ahora sí así sí eh 150 pesetas los perros tío pero qué clase de mierda de drop es este oye es la primera vez que han aparecido perros aquí en este mod puede ser qué fuerte ¿no? acabo de caer que creo que es la primera vez que han venido Harry Potter y Hermión al mod ¿te imaginas? vale no ya en serio tenemos la gasolina que creo que es para la lancha porque la llave ponía algo de que la lancha estaba sin gasolina o que no servía para la lancha o algo de eso pero bueno yo por favor solo pido me conformo con que el juego no me crashe porque no he hecho checkpoint en ningún momento y me mata tío de verdad me mata eh sigo insistiendo el mod es de corazón ¿vale? corazón es un gigante o sea un master yo creo que debería haber un rewind o de o yo que sé unos premios enland de los mods de Resident Evil os lo juro porque vaya locura de mod tío eh eh sin duda este mod es encantador de hecho para mí a día de hoy es el mejor ya lo he dicho en varios capítulos pero lo tengo que recalcar otra vez para aquellos que no lo hayan escuchado nunca jamás en la vida humana efectivamente este mod para mí es el mejor mod de Resident Evil 4 que he jugado en la vida todavía recordemos que se está cocinando bueno no se está cocinando nada mi cocina está apagada sabéis el pobre también en fin se está cocinando Prison of the Evil ¿vale? del tito Leo Lima y se está preparando también Dark Wack del tito Futón ¿vale? así que esos dos prometen esos dos mods prometen prometen mucho pero mucho a mí no me han prometido nada pero bueno vosotros me han prometido algo porque a mí tampoco me la pela no me la pela no me la pela ya en serio que prometen en plan de ser un top ¿vale? de ser un top un top grande me pregunto una cosa muy importante habrá no sé si habrá por ejemplo drogas y pastillas te imaginas no hombre ya en serio por favor eso no fuera ¿habrá ballena? hay ballena ¿cómo? que no veo el puntero chaval esto no me gusta que no veo el puntero te lo prometo que como sé si le he dado se escucha ¿no? ha suenado un poco como a tío pero el puntero bro estoy sin puntero lo mismo esto a ver le da un toque de realismo porque es verdad cuando tú apuntas no tiene un puntero el láser tiene un pase pero tío ¿cómo apunto ahora? ¿cómo carajos apunto ahora a mi querido amiguete? tira ¿cómo le di? ¿le estoy dando todas? en serio no he fallado ni una bala no me lo creería si le estoy dando todas no me lo creería no me lo puedo creer ¿esto es serio? ¿esto es serio? ¿le he dado todos en serio? ¿de verdad? uy casi le meto otra hostia pues yo creo que va a ser la ballena más rápida de morir en la historia de la humanidad ¿puede ser o no? hostia que le estoy dando todas de verdad chaval bro que me la voy a cargar ya ay que toda la flecha se la estoy dando sin ver ningún puntero mágico nada si yo soy Harry Potter chaval ya os lo dije esto va a ser difícil esto va a ser difícil ¿cómo? ¿que no me sale? bro bro pero 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 vamos a ver pero donde está pedazo de mierda no me salía ni la flecha no me salía nada por favor no te mueras Leon que vamos muy bien Leon corre por tu padre corre Leon por favor te pisa el culo lo sé sé que te pica el ano por las noches pero esta agua te viene bien esta agua te refresca tío este agua te va a refrescar el ano y ya verás como va a picar menos te lo digo yo que entiendo que a mi me pasa cuando me que ha pasado con el agua se ha quedado ahí buguear lol a ver te puedes morir tío no me lo puedo creer me la llevo me la llevo toma epicard camaleón epicard ah en la cinemática sale lloviendo lol en la cinemática está lloviendo épico esto eh épico que ah que no lo estoy dando no voy a saltar la cinemática por si acaso vale que ya se dice que aquí en este mod no hay cinemáticas del juego original de hecho se ve la nieve tío como puede ser tan épico bro esta es la cinemática original es que llevo tanto tiempo sin verla que ni me acuerdo como no no es la original épico épico tío eh otro capítulo finalizado otro capítulo finalizado chaval 1-3 chapter end tío 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 la cinemática salía a esta casa esto es épico madre donde estamos ahora se ha visto un regenerador en la foto esa en el flashback que le ha venido como de terror tío ha cambiado la historia por completo incluso en el mod o sea que ya no es que haya cambiado los juegos sino que la historia también la han cambiado tío que cojones eh tú ay que está todo lleno de nieve ay que está todo lleno de nieve camaleón bro esto es espectacular que hay por aquí no eh ver al pájaro volar me ha dado esto me gusta pero hay espinelas por todos lados aquí o que esto está repleto de cosas chabón chabonaco bro esto va a ser increíble solo digo que esto va a ser increíble tío será que aquí hay regeneradores por el flashback que ha tenido Leon no creo a lo mejor más adelante o sea es verdad que los regeneradores todavía no han venido tienen que venir tío mucha inspección por aquí mucha inspección hay para eh palé wey este es en el bote en el que yo he venido tío se han currado todo detalle tío de verdad se han currado todos los detalles bro qué salvajada espectaculation innumation pensaba que era un nido y era una jaula bro eh oye en serio vaya 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 mod vaya mod sigo flipando a pesar de que este es el capítulo 12 o 13 oye el otro no me ha dado nada no he matado dos ah no se me ha ido volando el otro hostia esto es extenso eh mucho cuidadín uuuh hierba amarilla mucho cuidadín que esto es más extenso que que todo bro aquí hay una puerta ¿puedo irme? ¿cómo? ¿qué es esto? chavales ¿qué es esto? ¿qué carajos es esto? bro me estoy rayando me estoy rayando bastante bestia creo que se me ha bugueado el juego ¿puede ser? ¿puede ser que el juego se ha bugueado y me ha enviado a una dimensión que no existe? pues lo peor de todo es que se me ha bugueado pero no lo entiendo esa puerta estaba al aire libre ¿no? en plan yo no he bugueado nada esa puerta estaba ahí porque sí espérate no había una jaula por aquí ¿puede ser? esta o sea no entiendo el por qué esa puerta está ahí si no se puede entrar en teoría debería estar sellada ¿no? cerrada o algo el tema es que cuando entras no puedes volver es como que desaparece absolutamente todo el mundo tío que conocía ¿y esta casa tú? bueno 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 el sonido desaparece cuando está bueno yo gastando munición como si esto fuese Rising Ojebol con 800 de munición venga por dios vamos a dejar ya de gastar epicardo amigo tío lo estoy pasando muy bien de momento lo estoy pasando muy pero que muy bien con este modo de momento tío se viene disfrute extremo en este capítulo se viene completamente disfrute y esto tú y esta estatua antes no la vi esta estatua tío check oh what para poner algo en la estatua hay que poner algo en la estatua tú entonces hay que buscarlo esta casa ha entrado yo oh oh amigo lo que hay por aquí oh amigo lo que hay por aquí hay cosas solo digo que me gusta esta casa me gusta como para quedarme aquí a dormir inclusive oh molotov y todo incredible es la pieza es la pieza pero esa pieza es de es la del hexágono esa que se tenía que unir amigo es aquí es ahí tengo que entrar ahí dentro tú esto es increíble esto tiene eh pala wey no vea tú 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 esto hay que explorarlo bien ya os digo yo que esto hay que explorarlo muy pero que muy bien vale la torre la torre de Resident Evil 4 del pueblo donde tú subías arriba esta ultra estoy escuchando un regenerador y no va en coña o estoy volviéndome loco ya a punto extremo no 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 puede ser verdad no puede ser verdad he dicho lo del regenerador hace cuestión de nada tío y por aquí abajo que es lo que hay no por aquí es por donde yo he venido no si por aquí es por donde yo he venido tío no tiene sentido mi vida de verdad que lo he dicho por decir tío a ver lo he dicho porque se le ha visto el flashback vale esto porque esto está sin lootear todo tío esta es la puerta donde no puedo entrar que se habrán olvidado a lo mejor de taparla o algo tío la hierba amarilla esa es la de antes vale madre mía tú es que soy subnormal no sé por qué le he bordeado me lo voy a cargar a cuchillo también te digo no sé por qué he hecho eso tío he hecho algo raro ahí pero bueno vamos a unir las hierbas me las tomo vale como un verdadero buena gente y yo creo que me voy a cargar a este tú me lo voy a cargar y por supuesto sin gastar munición el único problema es que no sé vale no tengo ni idea de cuánta vida estoy escuchando otro no 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 creo no sé cuánta vida tendrá como para que se muera cuchillo os juro que estoy escuchando otro y me están paranoiando muy bestia por qué lo escucho como detrás mía tú como me metas un susto te lo juro que chillo y me cargo el monitor a puñetazos pero el único problema es que claro el cuchillo aquí tiene muy poco daño así que no sé cuánto va a tardar esto en matar a ver yo voy a probar a matar a uno y en caso de que haya más porque estoy escuchando otros lo juro de verdad por lo que más queráis no me confundo este no es el que tengo aquí en el suelo así que si tarda demasiado hago corte y está tardando oye que bueno cuando tú quieras vale cuando te salgas del cipotardo ya sabes te puedes explotar y morir que no es por nada que tengo un capítulo que finalizar no quiero que llegue a 50 minutos quiero que sea un capítulo entretenido divertido sé que te pica el ano por la noche también lo sé de hecho se ven los gusanos por ahí saliéndote de los brazos ahí joder madre mía pues tienen vida voy a hacer cortes cada vez que me encuentre con uno si es que me encuentro ¿ves? ah pues no era ese ah no 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 ¿veis? yo estaba seguro que no era ese era otro pero ¿dónde está bro? eh está aquí está ahí dentro 100% bro te juro que me está dando un terror extremo míralo no tiene sentido mi vida bueno pues se viene corte aclac 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 pincho 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 bien se murió que felicidad se murió después de 4 horas se murió y todo para 10.000 pesetas se murió bien me alegro podemos continuar gracias después de 4 años y que ya se me ha olvidado que estaba haciendo aquí por matar a ese a ese regenerating pues podemos continuar con la vida ¿vale? podemos continuar pues inspeccionando un poco esto ¿no? porque claro espérate estoy viendo luz ahí arriba ¿se puede subir? aquí lol puedo subir por aquí todo tío de verdad tengo el presentimiento que me estoy olvidando como un millón y medio de cosas por aquí eh os juro de verdad que tengo el presentimiento que me estoy dejando de todo pero porque esta zona es como súper ultra looteable ya está tengo ya las dos piezas así de fácil voy a volver al inicio ¿vale? para hacer un pequeño checkpoint bueno un pequeño un gigante checkpoint porque ¿más? no era por aquí abajo ¿más? ¿otro? no ¿por dónde era? se me está olvidando tío es que este mapa se ve con muy poco con la nieve pero me gusta que se vea poco con la nieve porque es un mapa tío porque este mapa no ha estado en Resident Evil 4 original en serio o sea yo creo que un mapa como este en Resident Evil 4 original hubiese sido muy top ¿eh? en serio esto de la nieve y todo es palé otro más bueno hago checkpoint te imaginas que hay uno aquí dentro es la máquina de escribir guardando madre mía crack epicardo pues nada me los voy a cargar ¿no? está claro que eso es pasta la pasta pues bienvenida sea el bolsillo ¿no? amigos entra venga te permito que entre una bala de escopeta por regenerador está muy bien porque son una bala de escopeta por cada 10k bueno no sé si esto a lo mejor me dropea otra cosa amigo cuando te salga del cipotardo culo anoso picantoso entras gracias gracias hombre dos escopetas no me pasa nada hombre no pasa nada venga que sí tacuchillo tacuchillo te cepillo y me la pela un poquillo habéis visto es que hago arriba y todo perdón lo que no puede ser que me pegue 5 años para matarlo tú que no se muere esto es una idea de olla los cortes a veces vienen bien para estas cosas son divertidas o sea puedo hacer un corte y mira parece que el vídeo está editado pero no llevo un ultra rato pero es que estoy escuchando otro acercarse me parece a mí como el otro me entre por la puerta me voy a rayar muy bestia mira he roto la puerta antes con el escopetazo tú escuchas llevo un ratazo fuera de vídeos que llevo ya un corte pero extremadamente largo madre de dios joder ya el próximo nada hago corte del tirón mira otros 10 otros 10k bueno vamos a hacer checkpoint otra vez ya el próximo nada del tirón pero vamos sin pensarlo corte directo o sea que no os traguéis nada de esto porque esto aburre tío lo estoy escuchando que viene para acá puede ser porque estoy escuchando otro tío estoy escuchando otro todo el rato es que no os ha pasado de pequeño que escuchabais la voz del regenerador ya incluso cuando dormíais a mí me ha pasado tío me obsesioné tanto con este juego que ha llegado a un punto en el que yo ya escuchaba el regenerador 24-7 chavalín a todas horas cuidado cuidado casi casi ha faltado poco 4 anos picosos más tarde bien me alegro me alegro dame mi 10 pesetas anda vete a tomar por culo ya después de 4 años aquí que hay aquí no hay nada me extraña me extraña que no haya nada si esta es la parte esta bueno pues seguramente se me olviden cosas otro más otro más no tío me está vacilando el juego tío que llevo un ratazo pero tú que quieres la tatua quieres ese pero no eres ese pedazo de mierda eres un regenerador apestosoide que te huele el ano a almorrana pegajosa gracias bueno chicos estoy aquí haciendo un poco de ASMR y esto no es divertido ahora si perfecto madre mía que exageración de hecho iría a guardar iría a guardar antes que nada pero bueno da igual me la juego confío en que esto no me no me crashe como un tapón por favor solo pido eso que llevo cuatro horas aquí apuñalando todo el rato venga vámonos donde nos llevará esto al crasheo oh me gusta me gusta cada vez que veo nieve me encanta ver este pueblo tío está increíble o sea es como el pueblo maldito le llamaría yo brutalísimo campeón brutalísimo campeón oye estamos teniendo buena munición wow buhonero ah pensaba que era un buhonero ahí brilla algo epa tú también brillas brillas muerto brillas muerto crack tío que pasado como he escuchado algo eh hostia hay muchas jaulas eh cuidadito que hay muchas jaulas me estoy dando cuenta 5 de brocken esta de cachondeo o algo no ah pero que es cierto 5 de brocken me acaba de dar esa jaula tú voy a mirar por todo el cielo voy a ser el buscador de jaulas nimbus 4000 que carajo me acaba de dropear 5 de brocken real ah no que tengo 14 de brocken real esto es increíble tengo miedo también os digo eh tengo un poquito uh pelé wey casi me la como eh tío esto es tétrico eh chicos hay sonidos muy pero que muy raros eh se escuchan sonidos muy pero que muy raros me están dropeando mucha munición y me da a mi que vamos a subir a un sitio donde tiene pinta de ser terrorífico no se si escucháis los sonidos pero yo los madre mía madre mía esto tiene que ser épico eh como mira se ven los ojos se ven ahí cosas brillando ay madre mía porque se ven cosas brillando ahí lol eran perros chaval tío me la llevo gracias son perros blancos son no puede ser verdad eh lo siento se que esto a lo mejor es un poco locura pero a la verga cóctel molotov es que no se porque no tenía la jopeta recargada tío eh de momento estoy ultra mega flipando eh si señor vale vale era eso lo que brillaba tío era eso lo que estaba brillando en la oscuridad me llevo esto no hay más jaulas de esas tío este me lo voy a cargar me lo voy a cargar porque estoy viendo de que este va a ser el último que me ha sobrado y justo es el que dedropea un animus 5000 para volar en harry potter supremo ah mierda eh gracias lo siento no era mi intención bueno vámonos de aquí hostia tío es epicardo este capítulo hostia 35 minutos ya tío pero en que momento no se como pasa no 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 puede ser corazón sad al jaumidan creo que lo he dicho bien no estoy seguro era el capítulo 1 tío lo ha terminado lo he terminado se acabó el mod que fuerte tío wow increíble esto es increíble uh catejo amigos con talento futones estaba ahí también no me ha dado tiempo a leer más perdón si me he saltado alguno hostia especial gracias a mister curious esto es enorme representante arabia no se si lo estoy diciendo bien perdón no era mi intención ya está y aparezco aquí otra vez esto es épico amigo pero esto es epicardo claro es el modo de welcome toma pero no me ha metido pero 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 esto es increíble de repente te aparece la chicago te aparece la rocket la prl te aparecen todas las armas tío esto es increíble chaval esto es increíble tío que pasada en serio gran mod chicos agradecería a todos por favor que dejéis un like vale que os suscribáis ahora mismo ya de ya y joder que que bonito tío ha sido mientras ha durado mañana vale en el canal esto va a estar subido un sábado ok si esto es sábado si no me equivoco pues mañana domingo tenéis directo pasándome todo este mod entero vale entero de una sola tirada así que si queréis ya lo sabéis guapísimo tío guapísimo el mod mis dieces de verdad os lo digo mis dieces para este mod y ahora es como que de repente te lleva al buhonero y puedes volver a llegar otra vez hasta allí de repente floto que paso a poder atravesar otra vez me he confundido pulsando el botón puede ser a ver vale si fallo mío tío no me esperaba que eso fuese el final de verdad pues chicos lo dicho domingo directo sobre este mismo mod intentándolo de golpe entero chavalín así que confío en que estéis por ahí vale echándole un ojito espero que lo vayáis a disfrutar y gracias un día más por el inmenso apoyo que me dais por ver cada vídeo mío por cada comentario tío que no sabéis de verdad lo que significa para mí cada comentario de personas diciéndome que de verdad han vuelto a jugar Resident Evil por mí que disfrutan mucho con Resident Evil y mi contenido que han tenido días malos y toda esta movida por supuestísimo gracias a corazón por este pedazo de mod abismal me ha pillado un poco de imprevisto al final porque no sabía que iba a llegar ahí pero bueno que hasta aquí este vídeo chicos espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo mod ahora vuelve Rising ahora si finalizamos Rising bueno y no solo Rising Enemy Cheat ¡Ja, ja!